Bienvenidos amigos a otro nuevo video. El Willy va a dar la presentación, ¿no? Sí, pues bienvenidos a otro video, pues ya estamos acá en casa de Brenda. Gracias a Dios regresamos sin novedad todos, ¿verdad? Sí, se lleva tiempo allá en el sanatorio. Mediodía. Y pues realmente hay malas noticias, digámoslo así, pues, porque lo que tiene el nene es grave. Si no se toma, o sea, si no se hace nada al respecto ahorita, ya cuando él esté más grande va a ser un poco más complicado, más difícil. Por eso yo le decía a Brenda que se tiene que poner las pilas, porque ella dice, le voy a avisar a mi mamá. No, eso es ya. Ella como mamá del nene es responsable. Si ella lo quiere, pues, porque al final cuando uno quiere a sus hijos, uno en el momento ahorita es, ahorita miremos qué hacemos, ¿verdad? Va a empezar a menearse, pero yo sí le quería decir eso a Brenda que tiene que ponerse pilas usted. Porque su nene, vemos que él todavía no se puede sentar, él no puede gatear y ni da por estirar sus cañitas. Aparte de que la mirada solo la tiene para arriba, entonces Brenda ahí sí que usted es la que tiene que ver qué hace, ¿verdad? Toma la decisión es usted, porque es su hijo y no sé qué más grande, ¿qué va a hacer? Bueno, pues la primera vez no le habían recetado nada. Ya a la segunda vez que nos llamó el doctor nos recetaron este medicamento. Acá está la receta, cómo se la tiene que dar. Es que aquí uní todo, entonces a ver cómo está. Tres centímetros cada doce horas, dice, hasta nueve horas. Eso que le esté dando para mientras, para cuando ella le pueda hacer los exámenes que ya nos dijeron allá en el sanatorio. De igual manera, si uno no se acuerda de los nombres, ellos por eso nos dieron hasta esto de papelito B, porque ya no va a ser el costo de allá, sino que los 800 quetzales, que va a valer la tomografía. Ajá. Es un vale. Ajá, un vale. Es un vale. Un hombre. Ajá. Y la otra, el otro que de igual manera el doctor lo explicó, ¿verdad? Que es esta electroencefalograma. Es otra orden que nos dieron para que ella la presente y de igual manera que se le vaya a hacer en Pesnescán de la capital hasta allá. Y este es el otro vale que nos dieron, diga usted, para que se lleve al hospital, se presente. Es el pase. El pase, ajá. El pase, los exámenes realmente se pudieran haber hecho ahí, pero póngale de que no se puede, porque si es demasiado caro, no se podría internear ahí al nene. Ajá, no. Porque imagina que sea más de dos días, cuánto dinero va a ser, y es con lo que ella no cuenta. Ajá. Y entonces, como decía Dayrin, el vale es solo, un ejemplo, que cueste 1,500, pues, ya son 800 menos, porque ya saldría como en 700 quetzales, que para eso es el vale. Exacto. Y estos nos dijeron de una vez ahorita de último que fuimos, que acá en Pesnescán de Escuintla no hay. O sea, para la edad de él no hay, por eso es hasta allá en la zona 9, en la capital. Porque hay pedriatría. Porque hay pedriatría. Pedriatría. Ajá. Especializada en ellos, ¿verdad? Pero saber qué va a ser ella, porque tendría que ir allá al Rúzbel o al San Juan de Dios, ¿verdad? A uno de esos dos por ser más grandes y me traje mi teléfono. Y lo que se va a gastar allá, pues, es más en lo que le van a estar pidiendo. En cambio, aquí en el sanatorio tiene que pagarse la estadía de él ahí, lo que le van a poner y a otras cositas. Y entonces, ya es bastante dinero, ¿verdad? Que ahí en el sanatorio, pues, son 1,500. ¿Qué pasó? Hola, hola. Hola. ¿Verdad? Pero, ¿qué piensa Brenda de todo esto? Porque no se imaginó que le dieran hasta la semana. Sí, no me imaginaba, porque imagínense, hacer los exámenes no es poco dinero que se diga que se gasta, que es una gran cantidad. Ya que una paz se vale 800, imagínense, pide muchos exámenes más. Y eso no sale más caro. Ajá. También están nomás esos dos que nos dijeron libre los que le van a pedir ya estando en el hospital. Sí, pues. Ajá. Y hay que tomar en cuenta de que si ella se va, tiene que tener donde quedarse. Pues, tal vez la dejan ahí, pues, lo tiene que tener para su comida, pues, uno puede irse y venirse, no puede irse a dormirse. Ajá, tiene que quedarse allá. Ajá, y eso fue lo que nos aclararon ahorita, Dios, como que aquí en el Pinta no se podría por la situación. Tendría que ser hasta allá. Ajá. Entonces, pues, el medicamento de una vez se trajo las facturas del medicamento. Sí, acá está. Bueno, entonces, gracias a unos suscriptores, verdad, que se comunicaron conmigo ahorita. No más vamos a aclarar, verdad, lo de ya las cuentas mías, digan ustedes, porque ya de ahí lo de Jane iba a venir ella. Esa es. Ciento treinta y cuatro. Eso costó la medicina. Ciento treinta y cuatro con cincuenta. Punto cincuenta. Más, lo otro que gastamos nomás fue la consulta, que fueron cien quetzales. Cien quetzales. Se gastarían los doscientos treinta y cuatro con cincuenta centavos. Entonces, acá la suscriptora me envió la cantidad de setecientos. A ver, porque tengo todo regado aquí. De setecientos sesenta y cuatro. Ven los setecientos sesenta y cuatro. Les tendría que entregar quinientos veintinueve con cincuenta centavos. Dinero que, pues, se lo voy a entregar, pero ya si se le van a hacer los exámenes. O primero, Dios, venimos mañana a entregar otra ayuda que tenemos. Entonces, ya se une, verdad, para que ya se le puedan ir a hacer los exámenes. Principalmente estos, los que nos pidieron ahorita. Ajá, entonces yo se los voy a entregar de una vez. Esto es gracias a... Lo voy a mencionar de acá porque luego me cambió de nombre que no quería que... Miren. No, eso es. Mucho aire ahí. Si no, se va a ir volando el dinero. Y voló. Donal y Ruth. Me dijo que lo mencionara como Donald y Ruth. Solo así, Donald y Ruth. Sin apellido, ¿no? Ajá, Donald y Ruth. Entonces, le tengo que entregar, ¿cuánto dije? 529.50 centavos. Ajá. Como mira para arriba el niño. Sí, eso dice el doctor. Ajá. Por eso hay que evaluar todo, dice. Hay que evaluar mucho con el niño. Por eso, como él nos dijo de una vez que era preferible mejor llevarlo al hospital. Ya que ahí no se sabía cuántos días se iba a quedar y cuánto de dinero, pues, iba a hacer. Ajá. Pero sí es necesario. Y se debería de llevar luego. Debería de hacer lo posible, me brinda. Sí, es lo que voy a hacer. O sea, voy a hacer lo posible. Pero mucho ojo también. Ahí se acuerdan de los papeles del nene. Sí. Porque en cualquier momento los van a pedir y no los tiene. Sí. Sí. Pero también tiene peorinada porque no tiene, todavía no está sentado todavía el nene en el RENAP. No. No, todavía no. No tiene los papeles, va. Tiene otro problema más. A ver, ahora. Y ya va a cumplir el añito. Ya, ya, cumplí el año. Ay, Dios. Quiere ganas con los bebés. Su primer bebé y le tiene que echar ganas, Brenda. Desde el que nació porque ya... Me ha costado. Sí, me ha costado. Aquí está, mire, Brenda. 29.50. ¿Se lo doy o se lo dejo? Aquí no me... 29.50. Sí, bien. Son 529.50. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. 520. Gracias a los suscriptores porque ellos me dijeron de que se llevara. Y eso fue lo que se hizo. Se llevó. Y ya ustedes vieron en los anteriores videos todos los que nos dijeron. De que sí, necesitaba que lo llevaran luego. Y cuando nos llamaron que ya nos pidieron los demás exámenes. Y aquí nomás están todas las facturas. Y todavía nos preguntaban si habíamos pensado si lo dejábamos ahí otra vez. Ajá. Ya pensaron. Y le dijimos que ya pues, pero es de bajos recursos. No puede uno... No hay la facilidad de decir, bueno, que se quede y que vamos a pagarnos. No se puede. Aquí uno quisiera. Ajá. Sí, pues porque para ser atendido luego sería ahí. Porque desde ahorita se queda, ya comienzan ellos, miren, que necesitamos exámenes aquí y allá y todo rapidito. Ajá. Ajá. Sin estar yendo hasta allá, que es lejos. Pero ya la hora de irse es de irse y quitarse por allá. Ya no venirse porque si no es más en casa. Ajá. Sí, es cierto. ¿Porque hay algo que quiera agregar, Brenda? Pues le quiero agradecer a las personas que me ayudaron, va. Y como digo, que le pido a Dios, va, que con esa ayuda pueda yo luchar para mi nene, va. No es para mí, que es para él que... Que de eso enfermedad, va, que como digo una vez, no lo pude controlar bien antes, pero ahora sí lo quiero cuidar, va, y que se cure lo más pronto. Pues así, con la ayuda de Dios y las personas, no podré salir adelante. Sí, primero Dios. Ya ahorita ya se sabe que paso seguir, ¿verdad? Porque anteriormente cuando vinieron los chicos, pues, estaban diciendo de que si eran los ataques que ahí lo estaban dando, ataques epilépticos, algo así. Ajá, entonces ya igual el doctor lo vio. Ya como los doctores saben el por qué da cada causa y así, y entonces ya dijo que se tenía que quedar para estudiarlo, pues, pero de una vez internar. Ajá, Dios. Ajá. Porque ahí le van a poner medicamento. Ahorita, para mientras nomás nos dejó este. Solo va a estar tomando este. Ajá. Eso es para mientras ella decide qué va a ser realmente. Ajá. Para eso es lo que está ahí. Ajá. Porque tampoco no puede venir solo a 100 niños, ¿por qué? Entre más tiempo pasa, pues, más se puede empeorar, porque ya ve que va creciendo. Sí, sí, sí. Esto ahí lo aguarda bien. Ajá. Porque son los pases y los vales. Y esperemos en Dios en que la puedan seguir apoyando, ¿verdad? Porque esto va a requerir de bastantes gastos. Mucho. Ajá, porque a la hora nomás de que se vaya a hacer esto, ya le van a pedir otros más. Y bueno, eso lo es. Como hematología y todo eso, dijo el doctor. Y ahí se le podía hacer, pero dijo que a la hora de ya él estar en el hospital, le van a pedir otros nuevos. Entonces, si se va a gastar, mejor ya estando él allá de una vez y el gasto todo junto. Ajá, no separado, porque de igual manera se está gastando por gusto. Y van a necesitar otros recientes. Ajá. Mejor hacernos allá mismo. Y como ya estaba, me estaba preguntando más, si era de quedarse como la otra vez. Y si es de quedarse como la otra vez, porque tanto como ella, que es la madre de la ley, se tiene que quedar. Ajá. Y a la hora, si alguien más le quiere ir a ayudar, nomás se queda para mientras ella se baña, se viene a distraer un poco y volverse a ir, porque como ella es la mamá. Sí, pues. Y ahora con los papeles, no sabemos qué va a hacer, porque sí, no los tiene aún. El niño todavía no está reconocido. Y allá obviamente se lo van a pedir, tal vez. Ah, se los piden, pues. La otra vez en el hospital, ¿qué le dijeron? Ay, qué tenía que ser traído. Ay, Dios. Y la otra vez, porque él todavía estaba chiquitito. Porque es de emergencia, imagínese que Dios no lo quiera pasar de algo. Y no hay nada, entonces estos son problemas para el hospital. Ajá. Y hasta para ella, porque no viene. Ay, Jesús. ¿No han podido, dicen, le piden mucho a usted? Sí, piden muchos papeles. Y nosotros le llevamos otros papeles, nos piden normalmente. Ya no nos reciben eso, que son otros papeles que nos piden. Sí, hombre, porque ya a la hora de dar a luz, ella tuvo problemas con madrona, dice. Entonces, por eso se dio a cabo todo eso de los papeles y así. Pero sí, es necesario que ya esté reconocido al niño. Tienen que hacer lo posible. Sí, es cierto. Tienen que hacer todo lo posible. Y a la vez, no tenemos papeles también. Hacer lo posible para llevarlas a hacer los exámenes. Ajá. Póngase de acuerdo, pues, Brenda. Primero Dios que las personas la puedan apoyar, porque uno se puede venir también, si tiene dinero, porque de gratis los exámenes no se lo van a hacer. Es por aparte. Ok, hasta la próxima. Nos vemos.